¿Qué tal amigos de Rismovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Vamos a platicar con los felices, ¿qué hora estamos con el señor? Antonio Barrón, servidor de aquí de la comunidad. Pues este, festejando a nuestra Madre Santísima la Virgen de Guadalupe. Y, pues aquí, dándole las gracias a todas las comunidades que nos hacen el favor de acompañarnos hoy en la fiesta grande de nuestra comunidad. Dígame. ¿Cómo se la está pasando aquí en su pueblo, señor? Uy, padrísimo, gente padrísima, comida bien sabrosa. Aquí, cuidándolos, a los santitos. Le paso el micrófono a mi delegado para que transmita. Tenía hermano, suelte una mano. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en la cuna de Don Guiño, de Alfajayucan, Hidalgo. Vinimos celebrando a nuestra Virgen de Guadalupe. Esta celebración se viene haciendo cada año. Y estamos muy contentos. Corté, corté, corté. Bien, corté.